Ahora pasamos a un hecho policial judicial, un caso resonante de un fotógrafo acusado de abuso sexual. ¿Comenzó su juicio hoy, Pablo? Más precisamente, ayer comenzó este juicio, Emiliano. Hoy, la data más importante es que declaró este acusado por abuso sexual gravemente ultrajante. Así lo dice la carátula, así lo asegura la acusación del fiscal. Es un fotógrafo hemipléjico, muy conocido, en Centenario. En su declaración hoy dijo que tiene 400 clientas y que ninguna lo denunció. Y que por culpa de este caso, ahora no tiene trabajo. Y ustedes tienen que recordar una situación muy particular. El 29 de enero, pero del año 2016, apareció este joven, que recordemos es hemipléjico, apareció tirado en la barda con una V corta en la frente, sangrando. Esta V corta simboliza, se puede decir, violador. Así lo destacaban en aquel momento. Esto fue un 29 de enero del año 2016. El 16 de febrero de ese mismo año, la menor, en aquel momento de 14 años, denunció los abusos sexuales. El fiscal asegura que estos abusos fueron durante el año 2013 y que durante el 2013 hasta el 2016, la menor tuvo depresión. Muy importante, cuadros depresivos realmente muy, muy importantes, inclusive con intentos de suicidio, hasta que ella se animó a contar y ahí después comenzó esta investigación. Pero primero apareció en enero de 2016 esta persona, acusada de violación, tirada en la barda neuquina con una V de violador en la frente. Bueno, después comenzó este juicio, toda esta investigación. Pero también una de las noticias más importantes del día es la de Cristina Fernández de Kirchner, que visitó Comodoro Pi nuevamente. Hay que recordarla, está imputada en una causa muy, muy importante que ha movido muchísimo dinero. Según la denuncia de Margarita Stolviser, estamos hablando de la causa Los Sauces. Ya había sido citada su hija, Florencia, y también Máximo, ayer. Los tres, se puede decir, presentaron una situación muy particular ante esta declaración indagatoria. El tradicional escrito. El trámite no duró más de 20 minutos. Se han conocido algunos detalles porque se sabe que, bueno, en este caso, la expresidenta de la nación es muy particular a la hora de referirse a estos casos. Por ejemplo, el escribiente en ese caso le preguntó dónde vive y le dijo, mejor dicho, ¿con quién vive? Le dijo sola, vivo con mi perra, le dijo Cristina Fernández. También otra pregunta es que le dijeron, ¿cuánto gana? Y gano lo que es la pensión de expresidente, le dijo Cristina Fernández. Y ella le respondió, bueno, preguntale a Bonadio cuánto gano porque me lo embargó. Eso es otra causa, le dijo, en este caso, el secretario. Por supuesto, hubo una manifestación política en apoyo a la expresidenta y entre ellos estuvo Oscar Parrilli defendiendo y acusando, en este caso, a un grupo mediático sobre la acusación de Cristina Fernández en esta causa, la causa Los Auses. Hay una campaña, un espionaje y una campaña sistemática de persecución y difamación contra la presidenta y todos los que fuimos colaboradores de ellos. Parrilli, vos creés que cae el país y no lo único que... Se les cae la gente y lo único que atinan es a tratar de agredirlos, provocarnos para que entremos en la violencia nosotros, no lo vamos a hacer. ¿Por qué hablan de prescripción Parrilli? Porque ya lo hicieron antes. ¿Pero en qué se basan? Parrilli, vos creés que... ...en los diarios, lee la acción de que hacen. ¿Crees que la denuncia pública que hizo Cristina en los otros días por las redes sociales trabó la posibilidad de que detuvieran a Florencia? No tengo duda. Parte de una maniobra permanente de persecución contra Cristina, creo que la pelea que nuestra presidenta dio contra algunas corporaciones, en particular contra el grupo Clarín, tiene como consecuencia la presión de este multimedio sobre muchos jueces y sobre muchos fiscales que no están para nada limpios de accionar contra Cristina y contra todo aquel que haya firmado una resolución o haya hecho algo contra ese multimedio.